Bueno, arrancamos la semana, comisario, después de novedades en la localidad. ¿Hubo novedades en el ámbito policial? ¿Qué tal? Buenos días para usted, para toda la audiencia. Bueno, no hubo tanto movimiento dentro de lo que fue el fin de semana en la localidad de Luque. No registramos, digamos, hechos delictivos. Se realizaron los controles. Entonces, hoy por hoy los controles están funcionando en forma bastante eficaz. Y, por lo menos, digamos, se estuvo recibiendo gente de varios lugares. Primeramente, el domingo, a nosotros nos habían bajado las directivas de que solo se permitían las reuniones familiares dentro de lo que es la localidad, al residente de la localidad. Y, bueno, después nos informaron desde el COE central que era intradepartamental, o sea, solo dentro del departamento. Que no estaban permitidas las reuniones, los cruces entre departamentos. ¿Cómo es el protocolo de bares y restaurantes? Y si se estuvieron cumpliendo el fin de semana. Bien, también se hizo hincapié, ya que el fin de semana pasado, no este que pasó, sino el anterior, hubo reclamos por parte de que no había habido controles en lo que fueron los bares y restaurantes. Bueno, el viernes se realizó un control exhaustivo. Y, bueno, se le llamó la atención únicamente a un solo comercio, que cerró sus puertas un poco más tarde, al cual se le informó que a la próxima infracción se procedería directamente a la cláusula del mismo, digamos, para que esto traiga igualdad entre el resto de los comerciantes. El resto de los negocios de bares cerraron en tiempo y forma, o sea, no hubo ningún tipo de, digamos, de exabrupto. ¿Qué pasó con la capacidad de los locales? Muchos vecinos por allí dicen que no se estaría cumpliendo. Bien, este fin de semana, ahora que viene, vamos a salir ya con inspectores municipales. Entonces, tengo que reunirme con gente de LERIC para hacer los controles junto con personas de inspectoría. Más allá de que, digamos, tenemos un contacto afín, digamos, con inspectoría, no tenemos la cantidad a la cual están habilitados todos los bares en esta localidad. Digamos, o sea, porque hay bares que tienen para 10, otros para 15, otros para 20, es de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tienen, que es la capacidad. Todos ya están notificados y saben la cantidad de personas que pueden albergar en su interior. Nada más que muchos se hacen los desentendidos, digamos, para lograr una mayor ganancia, pero eso, bueno, le va a traer a consecuencia una cláusula del local. Bien, comisario, en otro ámbito también hay novedades sobre un vehículo secuestrado. Así es, bueno, en la fecha, digamos, la semana pasada se había realizado un procedimiento, un contravencional por una motocicleta que fue secuestrada en la localidad de Capilla del Carmen, también porque, bueno, el propietario andaba con escape libre, haciendo maniobras, todo ese tipo de cosas. Bueno, en la fecha, digamos, se realizó el... ¿Cómo es que se llama? Se realizó la verificación del vehículo y resultó que, bueno, el mismo tenía el número motor limado, adulterado. Así que se están iniciando las causas judiciales pertinentes a los fines de, digamos, imputar al tenedor del vehículo. ¿Podría tratarse de un vehículo robado? Sí, sí, es muy posible. Cuando presentan serias adulteraciones en los números de motores, generalmente es porque son sustraídos. Comisario, ¿hay nuevos casos? ¿El control de estas personas que están aisladas nuevamente está a cargo de la comisaría? Así es, sí, se los está controlando. El COE los controla en forma telefónica, realizando, digamos, las consultas para ver si tienen síntomas, si necesitan algún tipo de atención, ya sea médica o de algún alimento que le pueda llegar a faltar. Y nosotros realizamos el control externo de la vivienda, digamos, para que estas personas no salgan. De todas formas, se reaceptan por ahí. Los mismos vecinos son los que realizan el control y los que están, digamos, como atentos a que estas personas tampoco se muevan, ya que, digamos, estarían violando un... ¿Cuál es el estado de salud dentro de lo que ustedes tienen conocimiento? De lo que tenemos conocimiento, hasta ahora creo que hay una persona más que ha presentado síntomas, las otras no, están, digamos, están asintomáticas o con síntomas muy leves. Y, bueno, en la fecha se van a realizar varios hisópados para determinar los contactos estrechos e ir descartando, digamos, el árbol epidemiológico. Y, bueno, en la fecha se van a realizar los contactos estrechos.